Intendente, otro tema y tiene que ver precisamente con la ayuda de los clubes. Nos enteramos que ayer la señora Secretaria de Políticas Sociales entregó un subsidio, o usted me dirá, de 150.000 pesos al Club Liebik para que terminen algunas obras que tienen y algunas deudas, por qué no decirlo. Sí, en verdad, todos sabemos las problemáticas que han tenido las instituciones todo este año, y el gasto que han tenido, y nosotros lo que hacemos, inclusive anoche también lo charlábamos con el presidente del Club Liebik, en el cual fuimos invitados ahí para despedir también el año, que el Estado tiene que estar presente porque para mí personalmente y para todo lo que hace el equipo de trabajo, las instituciones conforman en nuestro pueblo un rol muy importante también realizan en lo que hacen en materia de trabajo, en lo que hace a lo deportivo, a lo social. Y yo siempre digo que nosotros hemos respaldado a todas las instituciones, pero a su vez también hemos chequeado que ningún dinero que se vaya acá del Estado caiga por ahí en bolsillos de sacos rotos, como uno dice vulgarmente. Y en verdad se lo ocupa porque tienen las necesidades, porque la sabemos todos que tienen las necesidades, y bueno, como les dije, nosotros en medida de que podamos acompañar y que podamos ayudar, vamos a estar siempre presente en toda esta situación, no solamente en esta oportunidad, porque es el Club Liebi, que también este año tuvo muchos inconvenientes junto al Club Unidos, junto al Club de Pescadores, biblioteca, es decir, no han faltado, ahora nos quedan dos instituciones en las cuales a principios de año ya también estaríamos como para también aportar a las instituciones que vamos de a poco porque no podemos hacerlo todos juntos. Pero sí es importante que sientan que tienen un Estado presente y que vamos a acompañar por el rol que cumplen, como te decía antes, Jorge, cada una de dichas instituciones. Bueno, cuando ustedes estuvieron hablando sobre este préstamo o este subsidio, ¿qué fue lo que prioriza el Club para poder afrontar gastos? Sí, en realidad el Club tiene los gastos, si se llama a diario, que es el tema de Delu, y todos los gastos que tienen, ¿no es cierto?, a diario. Pero también tienen compromiso, que también habían contraído compromiso y después de la pandemia todo fue también el tema del aumento de cada uno de los compromisos que habían hecho. Y en esta oportunidad era por un tema de alumbrado y también en materia de seguridad de poder brindarle al Club ese dinero que con eso y lo otro que ellos habían también acumulado en este tiempo, ¿no es cierto?, con el tema de la venta de los pollos y todo lo que han hecho, podían cerrar de la mejor forma este año. Así que vuelvo a repetir, es decir, obviamente hay que hacer todo el trámite correspondiente como lo hemos hecho, por ahí lleva un tiempito más o menos, pero siempre tratamos de estar solucionando todo este inconveniente porque también lo habíamos hecho cuando éramos juntas de gobierno, hoy tenemos más recursos y por eso podemos respaldar más aún las instituciones. Julio, y con este caso también, prendido, concatenado este caso, tienen esto de conectar al pueblo, la comunidad con la sala de salud. Ustedes estuvieron dándole un teléfono para que especialmente cuando se necesita con urgencia la ambulancia, se puedan comunicar allí, ¿no? Sí, en realidad, y vale bien la pregunta a Jorge, porque nosotros por ahí se habla del tema de salud que el municipio... No, el municipio aporta en lo que hace al centro de salud permanentemente, ¿no es cierto? Lo que sí queremos canalizar en el tema profesional es que avancemos, porque bueno, LIEVI crece, ¿no es cierto? Necesita además servicios en el tema del sistema de salud, no estamos conformes, y esto tenemos que decirlo, ¿no es cierto? Que no estamos conformes. Creo que hemos hecho mucho en este año, pero nos está faltando esa parte en la cual vamos a seguir insistiendo porque creemos que es súper necesario, y más, entendiéndose lo que significa la salud, ¿no es cierto? Pero hemos aportado en edificación, en también gestionar un sillón ontológico casi nuevo, es decir, muchas cosas, ¿no? Y en esta oportunidad me planteaban que ellos tenían la necesidad de tener un teléfono que me parece bárbaro porque esto en verdad nos podemos contactar rápidamente, ¿no es cierto? En este caso con el que está el amor del cielo de guardia o cualquier emergencia, lo que sí, que quede claro porque también está esa picardía, qué telefonismo. El teléfono y la marca del teléfono lo pide el director del centro de salud, porque quería esa marca, ¿no es cierto? Digo porque no quería WhatsApp, no quería, entonces quería esa marca. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Comprarle la marca que pide el centro de salud. Hoy están bien, decimos, están conectados, ¿no es cierto? Lo que hace la comunidad con el servicio de emergencia de la ambulancia, así que para nosotros es también un paso más que importante.